Bueno, para nosotros es un placer poder participar en este evento que ha organizado Fumente del Trabay, porque lo que pretende es destacar el papel y la figura de la empresa y del empresario en definitiva como parte imprescindible para la recuperación y la salida de esta crisis actual en la que nos encontramos todos. Por lo tanto, como decía, es un orgullo. Porque además a nosotros lo que como firmanos más nos gusta es poder estar cerca del empresario cerca de nuestros clientes, apoyándoles en todos sus análisis y sobre todo facilitándoles eventualmente soluciones y toma de decisiones en muchísimos casos. Por eso para nosotros es un orgullo. Además, han pasado por aquí destacadísimas figuras del mundo político, empresarial e institucional y esperamos que hayan podido dar algunas de esas recetas, soluciones o al menos pistas para que el mundo empresarial pueda adoptar esas medidas que en definitiva de lo que se trata es de que nos permitan salir mejor y más reforzados, si cabe, una vez superada esta actual situación. Gracias. 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 Gracias.